Tengo una salida, tengo una salida Ejole Y para allá vamos, tienes que firmar la acción Tengo una salida Tengo una salida Tengo una salida Basta ahí Y para allá vamos, tienes que ocupando Tengo una salida Tengo una salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!